¡E-O-E-O-E-O! ¡Oye! ¡I-O-I-O-I-O! ¡Aquí está lo que faltaba! ¡Ao-Ao-Ao! ¡Jason! ¡El Barroder! ¡Merequeando! ¡Esto es para todos los CJ del mundo! ¡Oye señores! ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora de pasar la huella! ¡Vamos a bailar! ¡Oye señores! ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora de pasar la huella! ¡Oye! 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 ¡Oye señores! ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora de pasar la huella! ¡Oye señores! ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora de pasar la huella! ¡Llegó la hora para bailar! ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora para acostar! ¡Llegó la hora! Llegó la hora para gritar, llegó la hora, llegó la hora loca Brinca, salta, brinca, salta, brinca, salta, brinca, salta, stop Brinca, salta, brinca, salta, brinca, salta, brinca, salta, stop Empuja, empuja, empujando el cielo, left, left, right, right, left, left, right, right Empuja, empuja, empujando el cielo, left, left, right, right, left, left, right, right ¡Beliza! Merequeando Suavecito ahí Aprieta Aprieta Oye señores, llegó la hora Llegó la hora de pasar la huevo Vamos a soldar Oye señores, llegó la hora Llegó la hora de pasar la huevo Del brother Dale 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 Oye señores, llegó la hora Llegó la hora de pasar la huevo Oye señores, llegó la hora Llegó la hora de pasar la huevo ¡Nos fuimos! Llegó la hora para bailar Llegó la hora Llegó la hora para gozar Llegó la hora Llegó la hora para gritar Llegó la hora Llegó la hora loca Brinca, salta Brinca, salta Brinca, salta Brinca, salta ¡Stock! Brinca, salta Brinca, salta Venga, salta, venga, salta, stop Empuja, empuja, empujando el cielo Left, left, right, right, left, right, right Empuja, empuja, empujando el cielo Left, left, right, right, left, right, right E-o, 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 sé que me rumbeo E-o, 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 ese bote es mío A-o, 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 vengo preparado Para mover el bote, para mover el bote, para mover el bote, para mover el bote Oiga señores, llegó la hora, llegó la hora de pasarla bueno Vamos a bailar Oiga señores, llegó la hora, llegó la hora de pasarla bueno Sí, sube, 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 sube Oiga señores, llegó la hora, llegó la hora de pasarla bueno Se prendió esto Zúbalo mami Llegó la hora de pasar la huevo La hice La hicimos papá Aquí está lo que faltaba Jason El brother Merequeando Esto es para todos los DJ del mundo Oye señores Llegó la hora Llegó la hora